Muy buenos días queridos niños y niñas del medio mayor B, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en su casa junto a toda su familia. Bueno, les cuento que hoy miércoles 28 de octubre trabajaremos en el pensamiento matemático, los números del 1 al 5. La meta de aprendizaje de la actividad de hoy es identificar y emplear números del 1 al 5. Presta mucha atención porque vamos a reconocer, vamos a identificar los números. Por ejemplo, ¿qué número es este? Es el número 1. Muy bien. Acá tenemos el número 2. Aquí tenemos el número 3. Acá tenemos el número 4. Y finalmente tenemos el número 5. Muy bien. Ahora los vamos a identificar acá en nuestra recta numérica. ¿Cómo se llamaba este? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer la última vez. A ver, este número que está aquí es el número 1. Acá tenemos el número 2. Muy bien. Acá tenemos el número 3. Aquí tenemos el número 4. Muy bien. Y acá tenemos el número 5. Muy bien. Ahora que ya identificamos, reconocimos todos los números del 1 al 5, vamos a contar. ¿Cómo se llama este número? 1. ¿Cuántas frutillas hay aquí? A ver, cuéntala. 1. Muy bien. ¿Cómo se llama este número? 2. Muy bien. ¿Cuántas frutillas tenemos acá? A ver, cuéntala. 1 y 2. Muy bien. 2 frutillas. ¿Cómo se llama este número? 3. Muy bien. Ahora vamos a contar cuántas frutillas hay. A ver. 1, 2 y 3. Hay 3 frutillas. Muy bien. A ver, ¿qué número es este? Es el número 4. Muy bien. A ver, atención. Contemos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y aquí, ¿qué número tenemos? Es el número 5. Muy bien. Vamos contando. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas frutillas hay? 5 frutillas. Muy bien. Ahora que reconocemos los números y que contamos, nos vamos a nuestra ruta de aprendizaje. Exactamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Primero vamos a observar este video introductorio de la guía. Después vamos a observar un video de la activación de los aprendizajes. Después vamos a nuestra actividad exploratoria. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir con una línea la cantidad y el número. Después que ya trabajamos, nos vamos a nuestra pausa activa. Vamos a seguir trabajando después. Pintando la cantidad que indica el número. Y vamos allá al cierre de nuestras actividades. Respondiendo a las preguntas de cierre para después hacer la evaluación. Vamos entonces, primero vamos a observar, ¿no es cierto? Este video introductorio. Que venía después la activación de los aprendizajes. Y vamos a activar los aprendizajes previos observando un video, ¿no es cierto? De los números. Muy bien. Aquí, ahora nos vamos a la actividad exploratoria. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir con una línea el número a la cantidad. Por ejemplo, ¿qué número es este? Uno. A ver, dentro de los conjuntos de animalitos acá. ¿Dónde hay uno solo? Acá el mono está solito. Uno. ¿Qué número es este? Dos. A ver, de los grupos. ¿Dónde hay dos? Aquí, donde están estas gallinitas. Y así con cada uno de los números los vamos a ir uniendo a los grupos, a los conjuntos. Excelente. Ahora que ya trabajaste, ¿no es cierto? Hacemos un alto en nuestra actividad. Y descansamos entre 5 a 10 minutos. Después vamos a seguir trabajando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintar la cantidad que indica el número. ¿Qué número es este? Uno. ¿Cuántos animalitos vamos a pintar? Uno. Acá, ¿qué número es? Dos. ¿Cuántos vamos a pintar? Dos. Acá, ¿qué número es? Tres. Muy bien. ¿Cuántos vamos a pintar? Tres. Y este es el número? Cuatro. ¿Cuántos vamos a pintar? Cuatro. Y aquí tenemos el número? Cinco. ¿Cuántos vamos a pintar entonces? Cinco. Muy bien. Mira. Y ya, finalizándonos, vamos a nuestra actividad de cierre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad de cierre? Vamos a leer los números. Estos números que están aquí, mira. A ver, vamos. Vamos leyendo juntos. Este es el número uno. Acá tenemos el número dos. Este que está aquí es el número tres. Acá tenemos el número cuatro y finalmente tenemos el número cinco. Cinco. Muy bien. Excelente. Mira. Te doy las gracias, ¿no es cierto? Por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo aquí y a toda tu familia. Mira. Por el excelente trabajo, por el excelente trabajo, se han ganado una estrellita muy feliz. Ya niños, me despido y nos vemos en otro video. Chao, chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.